¿De silencio? ¿De quién, Fernanda? Una novia que Maradona tuvo allá por el año 2000 aproximadamente, en Cuba, en Cuba, sí, ya pasaron más de 20 años, cuando él se suponía que tenía que someterse a un tratamiento de desintoxicación, un tratamiento que en principio iba a durar 6 meses, después supimos con el tiempo que en realidad fueron años muy descontrolados en la vida de Diego Maradona, no solo a nivel drogas, sino también a nivel, digamos, excesos, todo tipo de excesos, hijos reconocidos, hijos no reconocidos, relaciones extramatrimoniales y dentro de esas relaciones extramatrimoniales se enmarca la de Mavis Álvarez, que después de todo este tiempo rompe el silencio. Mavis Álvarez, una chica cubana que en ese momento tenía 16 años y creo que esto es lo que más escandaliza la noticia en sí, ¿no? El hecho de que si bien fue una relación consentida, ella era menor de edad y además la manera en la que Mavis Álvarez decidió romper el silencio en la televisión de Miami, en una entrevista íntima, hablando de Diego como quien la incitó y quien la llevó al mundo de las drogas. Hasta ahora lo que habíamos visto, y ahora vamos a compartir la primera parte de esta nota, cuando veíamos a sus exparejas hablar, en general veíamos mujeres que tenían un buen recuerdo de Diego o por lo menos desde lo sentimental, más allá de todo lo que podrían haber vivido en el medio de la relación. Por ejemplo, Rocío Oliva, denuncias cruzadas, Claudia Villafaña también llevada a la justicia. Bueno, obviamente estamos hablando de mujeres que lo acompañaron mucho más tiempo que esta chica, pero Diego, entre una cosa y otra, terminó cinco años viviendo en Cuba, ¿no? Ella no precisó exactamente cuánto tiempo estuvieron juntos, pero sí que fue una relación larga y que en el medio de todo eso ella se introdujo en el mundo de las drogas. Escuchamos esta primera parte y después seguimos compartiendo más fragmentos de la entrevista. En la vida de Maradona y en la vida tuya, una menor de edad que caíste en las drogas. Cuéntame cómo fue eso. Es difícil hablar de esto en cámara, de verdad. ¿Quién te lleva a la droga? Diego. Él fue el que me dijo. ¿Cuándo tenías que dar? Tenía 16 todavía. No había cumplido los 17. ¿Y cómo fue eso? ¿Recuerdas ese momento? Sí, fue en varias ocasiones trató. Estábamos en la habitación y él insistía. Insistía. Al principio no. Al principio me decía que si lo tocaba, que me mataba y todo eso. Pero después de un tiempo, como que se sintió solo, no le gustaba hacerlo solo. Entonces insistió mucho, 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 mucho. Todos los días. Hasta que llegó un punto en que sí, que lo probé. En tal vez que me dejara tranquila. Yo no le daba lógica a eso. Pero bueno. ¿Qué droga era? Cocaína. Cocaína. ¿Quién le llevaba la cocaína a Maradona en Cuba? No sabría decirle. O sea, Roberto, este muchacho sí sé que en La Habana se la conseguía cuando él no tenía. De vez en cuando, sí. Pero no sé cómo la conseguía realmente, o sea, cómo la entraba o algo, no sé. Me imagino que para un adolescente debió ser muy difícil poder controlar el tema de la adicción. Fue bastante difícil. Wow. Me dio muchas alucinaciones. Llego a un punto en que aluciné. También estuve unas horas en el hospital porque me deshidraté. O sea, fui mucho al baño. No podía ni levantarme de la cama para poder ir al baño. En ese momento cuando Maradona te incita a la droga, te mete en ese mundo, ¿no pensaste en algún momento escaparte de todo ese proceso? No podía. ¿Por qué no podías? Ya estaba adicta, no podía parar. No podía parar. Lo cuenta con lujo de detalles, ¿no? Distintos episodios en particular relacionados al consumo de drogas, cómo también tuvo sobredosis, terminó internada. Bueno, distintos fragmentos de esta historia con Maradona que resultan, por supuesto, escandalosos y de alguna manera también escalofrientes para la vida de esta muchacha. ¿Por qué decide hablar ahora? Se han preguntado muchísimos porque el periodista que ha dado entrevistas después de esta nota ha dicho que no le han pagado a ella por esta nota en particular. Ella lo que sostuvo es que habla ahora después de tanto tiempo porque precisamente ni Diego Maradona ni Fidel Castro están vivos ya, ¿no? Entonces siente que las personas que a ella le generaban cierto temor o cierta incomodidad, bueno, ya no están y se siente libre para poder contarlo ahora. De todas maneras, igual no importa cuándo lo cuente, es su historia, es su vida y decidió compartirla en televisión. Pero no es menor el dato de que lo hace una vez que ambos están fallecidos porque también está el cuestionamiento de cómo entraba la droga a Cuba, quién se la daba a Diego, ¿no? Ella en un momento menciona a un tal Roberto, pero bueno, ahí queda todo cuando supuestamente, insistimos, Diego se tenía que recuperar de sus adicciones. Vamos a compartir más fragmentos de esta entrevista en un ratito nada más porque, bueno, porque son fuertes. Ahí estamos, muy fuerte la foto para la chica, imagínate, de la nena de 16 años, Maradona y Fidel Castro. Sí. O sea, no es que Maradona y un amigo, Maradona y Fidel Castro, o sea, dos leyendas terribles y la nena de 16 años diciendo, ¿qué estoy haciendo acá? Y acordémonos también cómo llega Diego a La Habana, ¿no? A la pradera, el lugar. Después de casi morirse en punta derecha, se va para Cuba a desintoxicarse y lo que se hablaba mucho y nunca se había terminado de confirmar es si había drogas o no en La Habana. La Habana, en esa época en la pradera y la chica cuenta que sí. Bueno, de hecho, en algún momento se hablaron de tres hijos que tiene Maradona en Cuba, que para mí, no importa lo que yo piense, para mí nunca existieron. Porque no hay fotos, o sea, no andan los celulares en Cuba, no hay fotos de los hijos de Maradona. No existen fotos. Luana, Javielito y Lu. Luana, Javielito, trascendieron esos tres nombres, ¿sí? Que Morla llegó a decir que habían sido reconocidos por Maradona y que se les pasaba dinero. Sí, sí, supuestamente son reconocidos por Diego. Sí, pero nadie los conoce. No, 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 es cierto eso. Nadie los conoce. Muy bien, bueno, en un ratito vamos a seguir con más fragmentos de esta entrevista que dio Mavis Álvarez. Mavis Álvarez. Mavis Álvarez.